Hola, buenos días Guillermo, buenos días a la audiencia, un gusto ver con ustedes. Bueno, un gusto tenerte ahí para compartir un rato de la mañana y también hablar de estos temas que para nosotros son en el programa, sabés, de singular importancia y siempre tenemos en el programa un espacio especial para la agenda vinculada con la mirada de la mujer y el género. Contanos un poco de qué viene esta charla, quién es esta persona que la va a brindar, ponernos un poco al tanto de eso. Bueno, Virginia García Bordoy, una doctora de Psicología, es especialista en comunicación y liderazgo con perspectiva de género, asesora en la parte de género y mujer de Naciones Unidas, la verdad es una persona, una profesional de muy buen nivel, yo la conozco porque hice un curso del año pasado sobre, en la UCA, sobre liderazgo político para mujeres, y esa fue una de las expositoras y la verdad que demostró un conocimiento, de conocimiento no solo teórico, sino también en la práctica, asesorando determinados organismos públicos y privados, para, bueno, tener una mirada en este caso, queremos reflexionar sobre los obstáculos y desafíos para los liderazgos de las mujeres, porque sabemos que más allá de la legislación que existe para que haya igualdad entre varones y mujeres, al momento, no sé, de ocupar cargos en la representación política, se está avanzando también en los directorios de la sociedad, digamos, en distintas esferas, aún cuesta romper lo que denominamos el techo de cristal, ¿no? Eso de, este, que no sea natural que un espacio pueda estar liderado por una mujer o por un varón, y que cada uno con sus características, con su manera, porque ningún individuo es exactamente igual al otro, por suerte, lo pueda llevar adelante, pero bueno, las mujeres aún nos cuesta romper ese techo de cristal, y en las sociedades, porque vos, que estás sumamente involucrado con este tema y que tenés conocimiento, habrás advertido que si bien, por ejemplo, en la parte política, ¿no?, está la paridad de género, las listas de representación de legisladores, pero después se nos ve las mesas directivas de esas cámaras legislativas, de los conceptos deliberantes, este, cuántos intendentes mujeres hay, cuántos intendentes hombres, este, cuántas estudiantes universitarias hay, son más mujeres que varones, pero cuántas rectoras hay mujeres. Entonces, digo, como disparadores de cosas que nos hagan pensar y reflexionar y buscar la manera para que no sea natural que un espacio lo pueda liderar una mujer o un varón, y por eso te los invito a la charla del día 26. Bien, después vamos a meternos en la cuestión de la inscripción, pero quería aprovechar para preguntarte, porque sos una mujer de recorrido dentro de un departamento ejecutivo municipal, dentro del Consejo Deliberante, y quería preguntarte para vos y en tu vida política, digamos, ¿cuáles han sido los obstáculos y los desafíos que vos tuviste en, bueno, en este recorrido que has tenido en tu vida? Sí, la verdad que, sin darnos cuenta, uno va recorriendo el camino y te parece que es todo igual, al varón y a la mujer, y no lo es. Y quizás el obstáculo que he tenido es que siempre he tenido que demostrar mucho más que los varones. Claro. Para ocupar los mismos lugares. Siempre tenía que estudiar más, siempre tenía que trabajar más, o a lo mejor una imposición mía, pero sentía eso. O sea, que la mujer siempre tiene que validar su capacidad para estar en un lugar. Y es como que el varón, naturalmente, pensamos que lo puede ocupar. Y es que a veces no importa tanto qué currículum tenés, o cuánto estás comprometido con el tema, o cuánto compromiso social tenés con una u otra cosa. Y es como que, naturalmente, si sos varón, podés liderar tranquilamente un bloque político, podés liderar tranquilamente un partido político. Y lo mismo pasa en las instituciones. Yo que hago en zonas jurídicas, hace tantos años, veo, y principalmente en las instituciones, hay instituciones que están lideradas totalmente por mujeres, por suerte, y funcionan perfectamente. Me animo a decir algunas de las con las que me relaciono, como la Biblioteca Belgrano, como Bralfe, o sea, son instituciones y funcionan perfecto. No me doy cuenta cuando están lideradas por mujeres y gerenciadas por mujeres porque tienen absolutamente todo hiperprolijo. Son terriblemente prolijas, por suerte, es feliz de tenerlas como en el estudio. Pero me doy cuenta a veces, en instituciones, y que a veces pasa principalmente en los pueblos pequeños, que hay muchas mujeres, por ejemplo, en un centro de jubilados. Yo no soy de ejemplo porque no estoy diciendo nombres propios de nadie, no estamos en confianza. Pero pasa en un centro de jubilados, son todas mujeres. Ahora, el presidente es un solo varón, es el varón. Es cierto. Entonces, sucede eso todavía, y se puede ver en distintos ámbitos. Entonces, falta todavía animarnos, las mujeres principalmente, que no nos toque solamente el cargo de secretaria, que es la que toma nota, que nuevamente nos toque el cargo de secretaria. La que tiene que ser prolija, ¿no? La que tiene que ser prolija. Vos que sos prolija, que sos tan tiempo, y ponete a escribir. Claro, mientras la una escribe, eso dice Virginia en las carlas que yo he tenido con ella, mientras la mujer está escribiendo, el hombre está hablando. Está decidiendo. Claro, ellos están diciendo, y a nosotros nos toca escribir, que somos las mujeres en el cuadernito enseguida, ¿viste?, para tomar nota. Pero que eso no nos quite también la otra posibilidad. Pero bueno, hablando en primera persona, la verdad que he sentido eso, y lo hago con gusto, igual a la actividad que hago, me hace muy feliz, pero lo he visto de esa manera. O yo me voy a ir a un impuesto, o ha sido una demanda, creo, de la sociedad o de los grupos, ¿no? Hay que demostrar la capacidad. Como que el hombre no necesita pasar esa prueba, y eso es lo que se percibe, o lo que siento yo. Está claro. Sin perder tu identidad política, el espacio que ocupás, te has permitido en el último tiempo también ser crítica, tener una mirada crítica, de crítica constructiva, hacia la política de mujer y de género de parte del municipio. ¿Qué te parece que, bueno, que se puede focalizar en el tiempo que al menos queda de esta gestión hasta 2023, cuando habrá ya un nuevo turno electoral? ¿Por dónde te parece que tiene que ir el eje en ese sentido? Sí, yo creo que falta aún más trabajar más allá del área de género, mujer y género, tiene compromiso y tiene un equipo formado. Pero creo que falta, la cuestión del género como la cuestión del medio ambiente, son temas transversales en todas las áreas. Tiene que estar muy impregnado en toda la gestión de gobierno. En la gestión de gobierno de los dos departamentos, el ejecutivo y el deliberativo. Y les falta, desde mi punto de vista, con claridad que todos los funcionarios, desde el intendente hacia abajo, todos los funcionarios tengan bien claro qué es esto de gobernar con perspectiva de género. Claro. Y creo que ahí hay cosas que faltan aún. Que es un aprendizaje, que es un camino, implementar, que como ya me dijo Laura Benalar, lo están por hacer pronto, pero bueno, viene muy demorado. La capacitación en la ley Micaela. Sí, teóricamente creo que empezaba esta semana, así que... Claro, pero bueno, Guillermo, viste, es un tema que ya se tendría, desde mi punto de vista, que haber implementado en la gestión de gobierno. Y que tiene que ser obligatorio, y que lo tienen que hacer no solo los empleados, sino los funcionarios. Y hacer el curso y la capacitación, no con un curso más y me levanto porque me tengo que ir y después cualquier cosa falta la clase. No es, viste, capacitarnos en un programa informático o cualquier cosa, haga lo mismo hacerlo hoy que quizás hacerlo mañana. Es algo imperioso abordar el tema de la perspectiva de género. Así que creo que falta un poco más de acento en ese tema y que no se tome como una cosa menor y de mujeres y que es de un grupo, nada más. Tiene que ser transversal a todos. Marita, recordanos entonces las charlas del lunes. ¿Horario, manera de inscripción? El horario es, bueno, es el lunes 26 de abril a las 19 horas. La inscripción, pueden solicitar el ID y la contraseña de Zoom por todas mis redes sociales, que es mi Instagram, Marita Celiti, mi Facebook. Tengo una página que es Celiti Marita o Marita Celiti, que es mi Facebook personal. Y un WhatsApp que es el 566806, que es el WhatsApp de Acción para el Desarrollo, y que ahí también pueden escribir y nos pueden solicitar la inscripción y le enviamos la contraseña. Perfecto. Marita, muchas gracias por el tiempo. Un saludo. No, por favor, gracias a vos. Saludos a la audiencia y buena mañana.